El infierno se desató pasada las nueve de la noche. Las llamas consumían sin piedad todo a su paso, como se observa en esta imagen aérea. Eran los negocios ubicados en la tercera avenida norte y primera calle poniente del centro de San Salvador. Los bomberos y socorristas trabajaban a toda prisa para apagar el incendio, pero el fuego no daba tregua. Los vendedores de negocios aledaños corrían de un lado a otro. Tratando de recuperar algo, caballero. Trataban de poner a salvo la mercadería en medio del humo y el agua que esparcían los bomberos. Esta noche fue el puesto de las colitas que le llaman, porque solo colas venden ellos. Entonces, de ahí se originó todo, pero se hizo un corte, agarró el del chino y después agarró la joyería. De ahí agarró la peluquería y de ahí se pasó para este lado. Se me ha perdido toda la medicina, se me quemó. ¿Y el puesto de ustedes de qué? De ropa. ¿Cómo se llama el aloje? Es puesto de aquí, de la calle. Afortunadamente no se registraron víctimas. Los bomberos trabajaron por más de dos horas para sofocar este incendio que ha afectado a varios locales. Aún no se sabe con certeza dónde se originó ni qué lo ocasionó. Pero la hipótesis más fuerte es que se trató de un cortocircuito. Al lugar llegó el director de bomberos. Fue necesario el apoyo de otras instituciones. Cuatro motobombas, una cisterna grande de 8.500 y prácticamente cuatro pipas que nos están apoyando, dos de anda y dos de la municipalidad. Resultaron afectados 22 negocios, 11 formales, 11 informales y cuatro con daños parciales. Con productos como joyería, ropa nueva y usada, repuestos, accesorios para cabello, entre otros. Al amanecer el día permitía ver lo grande de la tragedia. Hasta ese lugar llegó el alcalde de San Salvador, quien prometió ayuda para los afectados por el siniestro, que se originó por un cortocircuito debido a las instalaciones eléctricas no adecuadas. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.